El próximo juicio en diciembre. La policía apoya en acelerar el proceso. El retrato del exnovio es publicado masivamente. Secuestro se suma a juicio por violación. Se tomaron declaraciones a la familia Yasarán. Erdogan Yasarán y Selin Yasarán. La doctora Neil Jordan apoya a Fandangul y el gas. El exnovio es el principal sospechoso. ¿Cuánto es? Uno lido. ¿Puedo hacer una llamada? Claro que sí, adelante. ¿Aló, mi amor? ¿Dónde estás, Erdogan? Shh, es Ismael, cariño, soy Ismael. ¿Dónde estás? No pude comunicarme por teléfono. He estado con mucho trabajo estos días y estoy fuera de la ciudad. ¿Y por qué cambiaste tú? Sabes, no es un buen momento para hablar de eso, ¿de acuerdo, mi amor? Lo que escriben es muy perturbador. Por eso no podemos hablar ahora, aunque de todos modos lo hablaremos después. Cuéntame, ¿cómo van las cosas en la empresa? ¿Ha pasado algo que debas saber? No. Hubo una reunión de socios esta mañana. Por sus caras puedo imaginarme que no fue muy agradable. Ah, ¿así de mal? En verdad no lo sé. Bien, cariño, me alegra saber que estás bien. Ahora debo colgar. Te voy a llamar más tarde porque necesito pedirte un favor, ¿de acuerdo? Te he extrañado demasiado estos días, mi amor. Quiero verte pronto. Yo también te extraño. ¿Y sabes qué? De verdad, cariño, no puedo hablar ahora. Debo irme. Besos, te amo, adiós. ¿Y me estabas diciendo a mí que soy un estúpido? No seas idiota. Nadie sabe que tenemos una relación. Su teléfono no está intervenido. No hay de qué preocuparse, así que tranquilo. Con cinco liras es suficiente, ¿verdad? Gracias, que tenga un poco. Bien, buena suerte. ¿Qué compraste? Tostadas y queso. Oh, estupendo. Te digo que tu chica hablará. No lo va a hacer. Necesita mucho ese trabajo. Nos puede ayudar mucho. ¿Ha sabido algo de casa? No, no, nada. Tampoco llegó la policía. Por lo menos buenas noticias. ¿Cómo te fue, Yadigar? Cumplí con la tarea, señora. Tal como usted me lo pidió. Muy bien, te lo agradezco. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted? No. Espera mi llamada. No hay agua. Sí, me di cuenta. ¿Y cómo está la cama? No está tan mal. Mira este nido de ratas. No puedo dormir aquí. No me quedaré. Estoy harto de esta aventura. Al menos quedémonos en un hotel o algo así. ¿Conoces el RDS? Es el rastreador de estúpido Selim. No empieces, por favor. Claro, vamos a un hotel fino y lujoso, con agua caliente, para que nos atrapen los policías mientras dormimos y nos lleven a la estación. Ese es un plan perfecto para ti. No sé por qué te pones así. La policía todavía no nos busca. Pero pronto lo van a hacer, Selim. Por eso no podemos dejar rastros. El último lugar donde nos vean debe ser Estambul. Viviremos como fugitivos de ahora en adelante. Además, fue idea tuya. Deja de quejarte. Olvide mi cepillo de dientes. Mañana compraremos uno nuevo. ¿También necesitamos máquinas de afeitar? Claro, claro. No podemos olvidar afeitarnos, ¿de acuerdo? Nadie puede verte así de feo. ¿Quieres que nos dejemos crecer la barba para cambiar de apariencia? Solo hay una regla. No llames la atención. Me voy a llenar de piojos. Es mejor que las camas de la cárcel. Es verdad. Es mejor que las camas de la cárcel. Gracias por ver el video.